¡Hola! ¿Qué hace el Epismac y Kirby Gamer en otro juego? Pues estamos en un poquito de DeasRom, un servidor que me enseñó este señor que está aquí, que es MrDeao. Hola. Eh, Nacho, Nacho, ¿se te escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Es que me he cambiado el micrófono. Me he cambiado el micro. Creo que la gente a lo mejor lo nota. Me dirán que se me escucha raro, pero no. No se escucha raro, se escucha más limpio. Se escucha bien. Se escucha bien. Y bueno, pues es un modo de juego que es del Counter Strike, que es correr, activar trampas el asesino y pues eso. DeasRom lo sabe mejor que yo. Así que venga, vamos a ir viendo. Señor. Venga, vamos para allá. Venga. ¿Pagas tú o pago yo? No sé, ¿pago yo primero? Venga, pago tú primero. Me lo pago yo primero. Rápido. Ah, 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 quiero pagar. Bien, he pagado, he pagado, he pagado. He pagado al 2 al 2 al 2. Si me dicen cuál, pues mejor, ¿sabes? Voy a poner al 2, voy a poner al 2 así para que a la gente eso. Y cuando esté a punto de empezar, pues volveré a dar porque ahora hasta que venga entrando gente aún queda bastante tiempecito. Así que, Ale. Ahora venimos. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Chao. Queda una persona, queda una persona. Estamos saltando dando vueltas en círculos. ¿Cuánto queda? Mira, ya ha sido. Ah, ya está. ¿Cantos de 15? ¿Lol? ¿Empezamos? Venga, va. Nada, que vamos a empezar. Y me toca a mí si era el asesino. Tengo que asesinar a la buena gente. El problema es que la silla, tío. Me da miedo porque con el micrófono este, como se escucha la silla, pues... Aparte, tío. No se escucha tranquilo. Se escucha bien. Se escucha bien. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Ole. Qué inglés, por favor. Ole. Qué inglés más profesional. Más español. Ajo chocolate in Plaza Madrid. Ah, relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. ¡Oh, soy el asesino! Y ahora tengo que ir activando trampitas para que mueran todos. Antes perdí en el vídeo de Diado porque era mi first time. First time más así. Y me invitan al dola ahora, ¿sabes? En fin. A ver, a ver. Pasen, cabrones. Pasen, pasen, cabrones. Que les voy a asesinar. La vina trampa ha estado P. ¿Qué si te pasa a escapar al primero? ¡Que no muere ni Dios! Sí, sí, ha muerto ese. Lo ha pesado, tío, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Lol! Ha volado hasta arriba, tío. Hasta el techo. Y va por encima de ti ahora. ¡Lol, qué troll! ¡Hijos de puta! ¿En serio? Sí, sí, te ha troleado que los flipas, tío. El creeper lo ha volado y ahora va por encima de ti, tío. ¡Qué va, qué va, qué va! Que si no, le banean, le banean. ¡Eh, qué haces! Le he dado y no he pasado nada. ¡Puta mierda! Pasen, pasen por la lava, señores. Pasen. ¡Uh! ¡Será hijoputa! ¡Ah, y se quema un tonto del culo, ¿sabes? ¿Tiene botón ahí? Sí. ¿Qué hace esto? ¡Lol! Casi me lo cago, tío. Pero me cago en la puta. ¿No muere ni Dios aquí o qué? Eres muy malo. No soy malo, es first time. No sé cómo se juega esto. Solo tengo que darle botones. Botones. ¿Y esta trampa qué hace? Es que yo no lo conozco. De arriba. Te pega al quien de arriba o abajo. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh, hijo puta que se está colando aquí un tío! Y me mata a mi tío, ¿sabes lo que? El manu este, tío. Vale, menos mal que muere. Porque... Utilizó bug. El hijo puta subió aquí arriba con terapas. Manu, lo siento. Pero a mí eso no me vale. De realidad, ha hecho la del bug, ¿eh? Claramente. Por aprovechar el bug, caro. Es lo que tiene. El karma. A ver quién viene aquí. Señor, señor. Señor, venga. Le quiero dar a... Y se cae. Tío, muy difícil de estas escaleras. Se da cae a mucha gente. No, te voy a verte de aquí subiendo hasta escaleras, tío. Son imposibles, por Dios. No puedo hacerte P más veces, po' vaya. Las trampas que te quedan detrás están bastante OP. Y se cae, tío. Se está muriendo todo el mundo solo, me lo parece a mí. Ahí está, ha subido. Oh, perfecto, 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 perfecto. Vale, he conseguido hasta arriba. Ahora vamos a ver el parkour este. ¿Por qué se caen todos ahí abajo? A saltar, tío. ¿Eh? ¿Que le está llegando? ¿Que te llega uno? ¿Lo ha matado? No. No muere. ¡Qué falso! ¿Por qué no muere aquí la gente? Te ganaron, Nacho. Aquí a Peña no muere. Esto es trampa. Trampa. A mí no me vale. No me vale mi trampa. Venga, te toca a ti, Diabo. Vamos. Vas a ver ahora cómo mueren. Ahora verás tú. El Diabo es mi pastor, no me falta. Vamos con él. En la primera trampa me hago la doble. Al uno... No, al dos. Cuando me sale al dos, al dos. Eh, vale. Tío, ¿cuántas cabezas hay por aquí? Al dos, estoy en el dos. Eh, pago yo. Guay. ¿Te ha dado tiempo? Vale, 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 vale. Pues Ale, yo ahora voy a pausar para que no se haga tan larga la espera y cuando esté a punto de acabar de llenarse esto, pues, eh... Estamos aquí. Ale, guapos. Adiós. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Y estamos aquí que acaba de empezar Macadavis Ardiao, que es el señor que nos tiene que asesinar ahí, está todo el mundo dando cabezazos delante mío, coño. Si va a ser el primero, muere este aviso. Vale, vale, pues no iré el primero, lo juro. ¡Hola! Venga, primero. Ay, qué tonto soy, tío. ¡Qué grande, Diabo! ¡Qué grande! Y se lo come. Se lo come igual. ¿Qué tonto soy, por Dios? ¿Cómo la estoy cagando? Ni a lo tío, o sea, estás liando muchísimo, eh. Muchísimo, 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 eh. Esto sé cómo va. ¡Qué grandes! Ha pasado Manu de los huevos. El puto Manu este se pasa todo, tío. Es un crack. Sí, se centraba el dinero, eh. Es un crack, tío. A ver, venga. Aquí hay murciélagos, aquí hay murciélagos, ¿no? No, se escapa. No, puto Manu, se escapa, tío. Dios. ¡Ah! ¡Hijo puta! ¿Pero por qué me quete debocar yo? Coño, acabo de enterar, tío, en serio. El tío se escapa, paso yo y muero, ¿sabes? Tócate los huevos. Siempre pasa lo mismo. No, pringao, no. Tú que usas trampas. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mata a Manu, sí! Se había escapado, tío. Le mata, le mata, mata. El Manu este, tío, es un killer. Es el puto amo. Eh, me parece. ¡Está peé, eh! ¡Diago, diago, diago, qué pasan! ¿Qué pasan, diago, diago, atento! No, 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 míralo, míralo. Viene bien para aquí. Venga, para atrás. ¿Dónde vas, Moreno? Yo no, que no, que se pira. Vale, esta trampa ya tengo usada, tío. Me carga a Manu con esta. ¿Qué me queda? Uf, me quedan pocas ya, eh. Venga, para acá. Vení para aquí, maquetones. ¿Por qué no los activas? Vale, y no lo matas. ¿No han muerto? A que jode, eh, a que jode. Vierta, me quedan dos. Se van bastante malas. Vamos, tú puedes, diao. Tú puedes, diao. ¡Corre! ¿Qué son, murciélagos explosivos, o qué? Toma. Murciélagos OP, ahora entiendo por qué están tan chetos. ¿Queda alguno? Sí, que sí queda uno que está por ahí atrás. No sé, no sé qué seas tú que no. Le está pegando a los tisos zombies, tío. Estás dando a los tisos zombies, míralo aquí. Están de las librerías. Mira que atrás va. A ver, 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 a ver. Está contando a zombies. ¡Qué grande, qué grande! Yo sé que puede conseguirlo. Sí, sí, sí. Si ganáis, ganáis todos, eh. Es el dato. Pues vamos a ganar todos, diablo, ¿sabes, no? ¡Ah, no, que hay zombies! ¡Qué pobre, qué putada! ¡No vale! ¡Qué trampa! Le dan hostias a los zombies para que no le peguen a él. Me queda una trampa, me queda una trampa. Pues yo voy a también, me voy a ayudar, le voy a ayudar a la que gane. Tiene que ganar, tiene que ganar. ¡Tan, tan, 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 tan! Y no le puedo pegar hostias a él y matarle, yo. Ahí va, ahí va, está pensándoselo. Ahí va. ¡Oh, oh! ¡No, lo ha pillado, qué cabrón! Le pilló, tío. ¿Le han contado como que han ganado? ¡Grande, Diablo, grande! Casi lo consigues, pero no. What the fuck? A ver, venga, venga, quiere despedir. ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo que es Oliver Wings? Espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿Qué hemos ganado? Eres manco. Eh, tío, puta suerte el principiante malvado. Claro, claro, será culpa mía. Y nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Y en la descripción del vídeo tenéis el canal de Diablo, donde podéis ver la anterior partidita en la que también pierdo yo y gana él. Y nada, esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí, perfecto.